¿Me sentimos bien? Sí, 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 la verdad que realmente entendíamos que era necesario porque había temas pendientes todavía, quedaban temas pendientes, entonces bueno, nos apoyó todo el notariado, y bueno, y ahí está, acá estamos. Estamos nuevamente renovando fuerza para el 22. Y sí, ¿no? Bueno, el 2020 fue un año muy raro, el 2021 más o menos como que se acomodaron las cosas o fue también muy difícil? Fue difícil, fue difícil, recién en los últimos seis meses más o menos se fue mejorando, no solamente en lo económico, sino también lentamente, ¿no? No, 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 no es que se mejoró, pero lentamente se fue mejorando, no solamente en lo económico, sino también en toda la actividad virtual, que bueno, que la pandemia ya no nos obligó a hacerlo, lograr que nos aceptaran el sistema de firmas digitales, bueno, las reparticiones públicas se fueron allornando, y bueno, eso también demoró mucho, porque demoró, y está demorando, entonces todo eso todavía hay que perfeccionarlo, chicas, eso tenemos que perfeccionarlo, y además hay otros temas, temas pendientes que creo que tenemos que poner nuevamente en carpeta y darle solución, ¿no? ¿Cómo cuáles, Jorge? ¿Qué les ha quedado? ¿Así algo de lo más importante? No, lo hemos charlado cuando yo estuve presencialmente con ustedes allá, pero fue en el 2019. Recuerdan que hablamos de, nosotros presentamos un proyecto a la legislatura del registro de maquila. Bueno, eso lo charlamos mucho con ustedes, ese proyecto se trató en la legislatura, está en la legislatura, pasó en la provincia de Defensa del Consumidor, y bueno, es un proyecto importante, ¿por qué? Porque ese registro de maquila lo lleva al colegio, es decir, cuando un productor agropecuario, por ejemplo, un productor de aceituna, lo procesa en una industrializadora, y en lugar de pagarle una suma de dinero, le entrega una cantidad de litros de aceite, ese contrato, regulado por una ley nacional, faltaba la regulación de la provincia, entonces dijimos, bueno, ofrecemos nosotros al colegio notarial crear ese registro, pero con bondades, por supuesto, no es crear el registro por inscribir un contrato, el hecho de que ese contrato para el productor le iba a permitir, y le permite, y así lo dice, lo plasmamos en la ley, obtener un crédito en los fondos de la transformación, obtener un crédito en el Banco Nación, que son entidades oficiales, respaldadas por la producción que tienen, poder pagar a los proveedores con ese contrato inscrito, esto está plasmado en la ley, entonces es un beneficio que traemos a la sociedad para que también el mercado se pueda ir moviendo, es decir, bueno, esos temas han quedado pendientes, producto de la pandemia, de lo que fuese, bueno, no tengo la culpa a nadie, pero bueno, que han quedado pendientes. Sí, por alguna u otra cosa se van trasladando, es así. Esto vendría siendo uno quizás de los más importantes, porque bien nos dice usted que de 2019, que se viene tratando de hacer, ¿no? Pero bueno, quizás hay algunas que otras cosas que también quieran hacer, o hayan quedado como proyecto y que no han podido concretar, ¿no? Y sí, por ejemplo, nosotros queremos, es decir, lograr que desde el Colegio Describano de la provincia de Mendoza podamos ser autoridad certificante para firma digital, es decir, donde el Estado, lo estamos intentando, que desde el Estado Nacional nos faculten, así como está facultado el Poder Judicial, por ejemplo, ser autoridad certificante, nosotros también estamos bregando y luchando por esa temática, ser autoridad certificante para, bueno, para poder administrar la firma digital de todo el notariado. Si no la firma digital, nosotros estamos dependiendo de otras dependencias públicas, como por ejemplo el Poder Judicial en este momento. Bueno, son proyectos de avanzada también, así que darle importancia también, que no se le pudo dar mucha importancia, no es que no se le pudo dar, prácticamente estuvo restringido, el tema del centro de mediación. Eso, bueno, quedó también ahí, y está toda la infraestructura dada desde el colegio. Y bueno, ojalá que también se pueda, no volvamos nuevamente a un encierro y podamos ir proyectando estas cosas, ¿no es cierto? Claro, bueno, estamos hablando, sí, Jorge, estamos hablando con Jorge Romera, presidente del Colegio Notarial de la Segunda Circunscripción de Mendoza. Como para más o menos hacer un detalle, ¿no? Hoy en día, ¿cuáles son los servicios que están ofreciendo ustedes allí desde el Colegio Notarial? Bueno, en el Colegio Notarial nosotros, por ejemplo, ofrecemos principalmente para, estoy hablando, vamos a hablar para la sociedad, porque para el notario, lo importante, bueno, el notario sabe que tiene que, para hacer una escritura tiene que, el colegio le tiene que proveer los insumos, ¿no es cierto? Claro, pero eso ya lo conoce el notario de sobremanera. Pero, por ejemplo, para la sociedad, las legalizaciones, cuando, ¿qué es yo?, una autorización para conducir, una autorización de viaje, por ejemplo, tiene que salir de la provincia, nosotros ofrecemos el servicio de legalizaciones. cuando va al exterior, el servicio de apostilla, nosotros apostillamos los documentos, por ejemplo, una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, porque viajan al exterior, se van a vivir al exterior, y eso, bueno, lo legaliza el registro civil, mejor dicho, lo emite el registro civil, lo legaliza el Poder Judicial, pero el apostillado, que es para que salga del país, lo hacemos nosotros del colegio notarial. Claro. Esto es muy importante, y se están haciendo muchos apostillados, esto nos está dando la pauta de que hay muchos que se están... Se están yendo. Se están yendo al exterior. Tenemos un diagnóstico importantísimo de gente que se va al exterior. Tienen... Sí, digamos así, el servicio este, que es importante, bueno, pero tristemente, la consecuencia es la cantidad que hacemos. Claro. ¿Te ha aumentado mucho en este último año, 2021, 2020? Sí, 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 entre el 2020 no tanto, porque estaban cerrados los aeropuertos, pero en el 2021 ha crecido exponencialmente, es decir, ha crecido fácilmente un 60%. Bien, bien, matrimonios o gente... Gente joven, mucha gente joven, bien. Mucha gente joven que se va al exterior, así que, matrimonio también, por supuesto, pero la mayoría, la mayoría está vinculada a la gente, a la juventud, digamos así. Bien. Obviamente hablamos de la segunda circunscripción judicial, hablamos un espacio bastante extendido, ¿no? O sea, que estamos hablando de no solamente gente de San Rafael, que está apostando ahí, dice, ¿no? San Rafael Alvear y Malargue, estamos hablando. Lo bueno, lo bueno que tuvimos, por ejemplo, y dice lo importante que fue cuando asumimos, Malargue no tenía, la delegación de Malargue, no tenía el servicio de apostilla, es decir, un Malargue no que quería salir por el paso del Pehuenche, tenía que venir a legalizar acá. Y ahí volverse, claro. Claro, y con el costo y con el tiempo que eso demandaba, hoy se hace en Malargue, al instante. Bueno, son cosas que realmente tuvieron su florescencia, en este sentido, de punto de nuestra dirigencia. Y bueno, hay otras como las que le estaba comentando, que todavía tenemos que fortalecerlo. Muy bien. Bien, Jorge. Bueno, ¿qué le parece para el 2021? Me imagino que con toda la energía, ¿no? Y creciendo que todo esto se va a poder hacer. Sí, 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 la verdad que sí, muy incierto. Es muy, 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 muy incierto. Nosotros solamente hemos calculado, es decir, a ver, muy poco. Nosotros hemos hecho un aumento ahora, comienza a principios del año, del 30% de los insumos. Muy poco. Y por supuesto que no vamos a quedar cortos, pero tampoco podemos estar elevando los insumos para el notariado, ¿no es cierto? Y para la sociedad. Entonces, si hoy vamos a tener una inflación del 40, 50%, digamos así, mire, nosotros estamos ajustando un 30%. Es decir, lo demás lo absorbe el colegio, porque tampoco podemos estar ajustando, ajustando, porque en definitiva no paga el usuario esto. Sí, totalmente. Bueno, esto como si hubiera un impuesto, en definitiva terminando pagando la sociedad. Así que, en este sentido, decimos, ha sido cauto, pero bueno, con toda esta fuerza interior para arrancar un muy buen 2022. Jorge, la verdad.